Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Yo soy José, vuestro hermano Génesis capítulo 45 versículos 1, 2 y 3 José ya no podía contenerse ante todos los que estaban a su lado Y clamó, hagan salir a todos Y no quedó nadie con José cuando se dio a conocer a sus hermanos Entonces empezó a llorar en alta voz Que lo oyeron los egipcios Y lo supo también la casa de Faraón Y dijo José a sus hermanos Yo soy José, vive aún mi padre Y sus hermanos no podían responder Porque estaban turbados ante él La primera vez que recuerdo haber leído la historia de José Aquí en Génesis Así de manera corridita Pues como todo un adolescente Y llegué a esta parte No solamente José lloró No solamente los hermanos también Uno también llora cuando se mete en el relato Y cuando está casi viviendo esos mismos momentos Pero esta parte Esta parte acá Nos enseña muchas lecciones Muchas lecciones La primera Es que cuando se da ese cuadro Los hermanos lo primero que piensan es Somos hombres muertos Si él es José Es señor de la tierra Es prácticamente el Que gobierna acá Excepto por el Faraón Tiene todo el ejército a su disposición Y nosotros con todo lo que le hicimos Ahora José Lo primero que hace es Tranquilizarlos Y les dice No fueron ustedes los culpables Me envió Dios Dice Génesis 45.5 Me envió Dios Uff Que alivio Ahora ellos empiezan a despertar A una realidad Que no la habían visto En años Y es probable que nosotros No estemos viendo Una realidad por años Las cosas que ocurren Cuando estamos tomados De la mano de Dios Van a ocurrir siempre Por voluntad de Dios Y cuando comprendemos esto Vamos a comprender Que aún aquellas cosas malas Contribuyen para bien En las manos de Dios En segundo lugar Aquí hay algo bien interesante Les dice José Ustedes tendrán una tierra Donde van a vivir La tierra de José En otras palabras No va a haber más separación Entre ustedes Mi padre Y mi hermano Y la familia de ustedes Y yo Vamos a estar más cerca Más unidos Cada quien en su quehacer Pero al fin y al cabo Más unidos Como una familia José ahora les propone Ayuda Genuina Real Específica Concreta Así debe ser la familia Para apoyarse De manera directa De manera clara Y número tres Ahora los dos grupos Me refiero a Los hermanos Y por otro lado José Llegan a decir Ahora sí Las cosas van Bien Las cosas van Bien A veces en la familia Ocurren situaciones Incómodas Problemas Malos entendidos Desavenencias Críticas Pleitos a veces Por esto Por aquello Pero por qué no llegar Un día Y decir Que de aquí en adelante Las cosas Marchen bien Qué tal si le ponemos Un alto A todas esas diferencias Que hay Y decimos Un hasta aquí Borrón Y cuenta nueva Démosle vuelta A la página Veamos una página En blanco ahora Y escribamos recto Sobre esa página Que está en blanco Nunca es demasiado tarde Para empezar Como familia Como debe ser una familia En unidad En armonía Y sobre todo Con la presencia De Dios En la vida Que tu familia Y mi familia Se mantengan unidas Y que podamos decir Somos hijos de Dios De un mismo Padre Y somos hermanos En Cristo Jesús Que Dios te bendiga Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Que Dios te bendiga De tu salvación Y que Dios te bendiga De tu salvación Y que Dios te bendiga Gracias.